Sakira continúa dando de hablar en las redes sociales y medios de comunicación. Si durante las últimas horas enterneció a todos sus seguidores con un video cantando un tema de Luis Miguel con su hijo, Sasa, ahora lo hace con una nueva publicación que ya generó un huracán de halagos. La colombiana realizó un book de fotos con su amigo, Nicolás Gerardín, donde lució un espléndido y intrendi que presume ser tendencia entre sus seguidores. Sakira utilizó una prenda de azul oscuro y un encaje negro con una blusa de la misma tonalidad con mangas de farol y por último, no estileto u del mismo color que su blusa. Como bien sabemos, el look de la colombiana no es para cualquier bolsillo, por eso aquí te mostramos algunos sitios donde puedes encontrar las alternativas más económicas y similares a la original. Por ejemplo, en Amazon te ofrecen unos jeans vaqueros a tan solo 17,92 euros. H&M también es otro sitio que si apostas a las transparencias tienes un pantalón de encaje a tan solo 24,99 euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!